Hello baby, happy and crazy, un mensaje de tex Diciendo que me quiere ver, la fanática de mi sex una y otra vez A ella le gusta gritar, cuando esté encima de mi Y no lo puedo evitar, ella siempre fluye así Igualito yo le parto esa nota, mami yo sé que tú te vuelves loca Ven y toma lo que a ti te provoca, arrebatada siempre prende la mota Arrebatada con la mota, no suele hablar, solo quiere brincar Toda irracional, me suele usar, calla al ver, no después se le grita La bebé es ajena, que me mire como amigo es excelente Estamos los dos de frente, siempre come caliente Conejita no muse los dientes, vivan los idiotas rebelentes Se vuelve hielo, y ya no me quiere hablar Deporta estar sola, fobia para amar Pero en la primera si se trata de rolear, mami no te haga de rogar Que si soy bichote, me chingas otro lote De ganja tengo un pote, no aguantas el azote Pide lo que quieras, la ribo con la Jordan Baby tú tienes lo tuyo y eso a mi me agrada La baby más dura, la más deseada Ella es dueña del barrio, ella es una diabla Ella no entra en juego, se piensa descarada No, 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 me estás matando mami con tu movimiento de cadera No, 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 salte, que yo no le voy a bajar Lo puede gritar cuando esté encima en mí Y no lo puede evitar, ella siempre fluye así Igualito al yo le parto esa nota Mami, yo sé que tú te vuelves loca Ven y toma lo que a ti te provoca Arrebatada siempre prenda la mota Ella grita cuando quiere, quiere que todos se enteren Que es una de mis mujeres, que no le faltan placeres Pa' que no se desesperen, baby, dile que no esperen Y esos giles que se enteren que tú por tanto mueres encima mío Nena so nasty, no hay panata plastic Tu culo fantástico, siempre pide papi Ando wey, aquí ando every day La mafiosa está conmigo, eso es por ley Cinco miligramos para poder estar ok Yo me cuido, así que dale play, dale play La reina en los suburbios, las niñas disturbios Los seguidores subió con su cabello rubio Baby, yo lo sé, siempre usted bella girl Me quiere tener porque es su placer Cada amanecer, cada amanecer porque es su placer Hello baby, happy and crazy Un mensaje de text Diciendo que me quiere ver La fanática de mi sex una y otra vez A ella le gusta gritar Cuando esté encima en mí Y no lo puedo evitar Ella siempre fluye así Igualito yo le parto esa nota Mami yo sé que tú te vuelves loca Ven y toma lo que a ti te provoca Arrebatada siempre prende la mota Yey Mami yo sé que tú te vuelves loca 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 Mami yo sé que tú te vuelves loca